Solo encuentro facturas de la luz y citas con el dentista. ¿Tú tienes algo? Me temo que tu fuente te ha dado pura morralla. ¿Por qué no me dices quién es? A lo mejor yo sí soy capaz de sacar mi enferma cliente. A ver. Felicidades por tu nuevo nieto. Cuídame a ese bebé. Tiene que referirse a Samuel, ¿no? El bebé de Elsa. Sí, pero ¿por qué le pide que se lo cuide? ¿Quién ha escrito esto? Pues eso es lo que tenemos que averiguar. La caligrafía es muy característica. A ver si es alguno de nuestros amigos. ¿Quién la firma? Ritterwolf. Ritterwolf o Santiago Pazos o como quiera que se llame ahora. No me puedo creer que esté vivo. ¿Ha llegado ya? Bien. Hacedle la autopsia y mandadme los resultados. ¿Cómo están mis nietos? Hacedle la autopsia y mandadme los resultados. ¿ Again? No. No. Gracias.